Where's the flamenco? ¿Dónde están los colores, Alberto? ¿Dónde se les da la peor? ¿Dónde se les da la peor? ¡Feliz de estudios! ¡Ahhhh no! Es que esos flamingos son... Ese color es espectacular si o no... Ese es el color, el color es... Ese es el color que viene... ...en Jalilí, aquí en Miami... Eeeh... ...en Jalilí, donde era el cuadro... Ay, eso es una... ...1... ...1... ...1... ...1... ...1... ...1... ...1... ...1... ...2... ...1... ...1... ...1... ...1... ...1... Oiga venga venga... ...a primera fila... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!